Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes mi gente, feliz martes, espero que esté muy bien, un saludo muy cordial. Hace unos minutos traté de conectarme, lastimosamente hubo ahí un error de comunicación, cosas que pasan con la tecnología. Sabemos de que pues a veces la luz, a veces el audio, pero ahora estamos perfectamente, ya hicimos unas pruebas y verificamos que todo está a la perfección y ya mientras se empiezan a conectar, ahí va subiendo la lista. Quiero comentarles de que el año pasado el tema del siglo básicamente fue el coronavirus, el COVID, todo lo que se habló de un principio, tantos mitos y realidades también, lastimosamente muchos pensamos de que este tema del COVID era exclusivo para nuestras personas mayores, nuestros ancianitos y todo nos dolía saber de que íbamos a perder nuestros abuelitos, nuestros bisabuelitos y después nos fuimos dando cuenta poco a poco que eso iba más allá. El COVID empezó a afectar personas jóvenes, incluso niños, cuando al principio se decía esto no le va a dar a los niños, tranquilos, respiren profundo, no se preocupen que los niños están fuera de peligro y después empezamos a ver casos incluso de criaturas, jovencitos o niños que fallecieron. Así es que el tema del COVID ha dado muchas sorpresas y quiero comentarles que en torno a eso, ahora está el otro tema que es la vacuna. Desde finales del año pasado se empezó a hablar de la vacuna, muchos en bien, otros en mal y les voy a comentar mi experiencia personal mientras ahorita tenemos ya casi, estamos ya llegando al primer millar de personas conectados. Quiero comentarles de que el año pasado ustedes supieron, muchos de ustedes supieron cuando me dio el coronavirus, me pegó muy fuerte, una persona pues dice a sus 40 años cualquiera pensaría que no le va a dar tan fuerte, en mi caso particular pues casi me muero, llegué muy grave al hospital en dos ocasiones y gracias a Dios y al personal médico pues lograron estabilizarme. Después de eso dije yo bueno, tengo las defensas fuertes, ya tengo inmunidad, no me va a pasar nada, no necesito la vacuna y así me mantuve durante un año entero, quizás más de un año y la vacuna y la vacuna y dije no, no va conmigo, yo voy a ser de los últimos en ponérmelas. Me mantuve así hasta que llegué a una conclusión y dije vamos a hacerlo porque al final de cuentas creo que la única forma de poder ponerle un final feliz a esto es que todos procedamos a seguir la ciencia y todo lo que tiene que ver con la tecnología Dios lo permitió por algo, entonces no podemos ignorarlo. Para los que tenemos una fe, hay otros que no tienen una fe, pero para mí la ciencia Dios la permite por algo. Entonces si es que los médicos, los científicos, todos están trabajando orduamente, hay que permitirlo. Ahora sí, tenemos suficiente gente para que vea este que es el mensaje que queremos hacer llegar. Estoy aquí en el Hospital Northside, precisamente frente a la sala de emergencias. Esta sala de emergencia que ojalá Dios permita que un día no muy lejano esté vacía de casos de COVID, que podamos decir verdad ya esto está controlado por fin o que los pocos casos que llegaran pudieran ser tratados sin ninguna mayor repercusión. Ese sería el sueño, sería lo ideal, así como se trata una enfermedad normal antes del COVID. Pero lastimosamente estamos viendo todo lo contrario y por eso decidimos venir aquí a hablar con personal médico, hablar con intérpretes que todos los días están aquí al pie del cañón, no solo exponiendo sus propias vidas, sino también tratando de convencer a otros de que hagan lo correcto, de que se cuiden, de que tomen las medidas preventivas. Y bueno, voy a poner la cámara hacia ellos. Como pueden ver, tenemos acá dos personas que trabajan como intérpretes y pueden ver, estamos en la sala de emergencias del hospital. Y les voy a hacer algunas preguntas, me gustaría que tomaran el micrófono. Bueno, la doctora Cindy, el primero, verdad, la primera de todos, me gustaría, vamos a hacer aquí unas tomas para que se vean bien. Me gustaría que se presentaran ustedes, verdad, antes de todo, para que nuestra comunidad los conozca. Bueno, gracias por tenerme en el programa. Soy Cindy Chávez, originalmente de Perú y he estado aquí con Northside por ya siete años. Yo soy Angélica Brito, soy una de las intérpretes del equipo de Northside y ya llevo trabajando para Northside más de siete años. Tres años y medio, casi cuatro, aquí en la sala de emergencia. Yo soy Diana Patiachek, soy de Argentina, ya estoy aquí en Northside hace casi cinco años. Estamos aquí, yo y Angélica, estamos en la sala de emergencia exclusivamente ya hace casi cuatro años. Excelente. Ahora que ya se presentaron ustedes, lo importante que se escuchan, yo voy a hablar fuerte para que se escuchen. Me gustaría, doctora, ¿qué son los errores más comunes que nuestra gente está cometiendo y que lastimosamente puede hasta costarle vidas a nuestra comunidad? Diría, bueno, lo primero es cómo uno usa la mascarilla. Aquí ven tres ejemplos perfectos, cubriendo la nariz, aquí, pero esto no es, y también puede poner diseños de moda, pero lo tiene que usar correctamente. Eso, ¿varia gente está con esto bajo la nariz, en la garganta, tapando solamente la barbilla? No, eso es una de las cosas que sí va a salvar vidas. Y también lavándose las manos, es algo que puede enseñar a los niños, a todos en la familia, algo que pueden tener lavándose las manos, va a cambiar las cosas. Sin importar que ya nos hayamos puesto las dos vacunas o que ya nos haya dado el COVID como en mi caso, igual tenemos que, lo ideal es seguir estas recomendaciones. Exactamente, la vacuna no va a prevenir que le dé COVID otra vez, solamente va a prevenir que si es que le da el COVID, la reacción que usted tenga, usted pueda combatir el virus. Todavía se puede contagiar, pero no le va a afectar gravemente como si no se hubiera puesto la vacuna. Sí, todavía, aunque esté vacunado, las tres estamos vacunadas y siempre usamos mascarilla. Doctora, tristemente, déjeme decirle, yo soy una persona de fe y allá afuera he visto que tristemente mucha de la gente que profesa una fe, un creen, una religión, suele ser un poco negativa, un poco reacia al tema de la vacuna. ¿Por qué? Porque confiamos más en Dios, porque detrás de la vacuna hay un chip, nos están metiendo algún tipo de veneno, etc. He escuchado tantas cosas. Yo no me la había puesto, en realidad no era por eso. Yo soy un poco más prudente que pensar ese tipo de tonteras, sino que había decidido ponérmela porque consideraba que ya estaba lo suficientemente fuerte como para eso. Yo dije, ¿por qué me voy a meter algo extraño a mi cuerpo si ya tengo las defensas naturales, propias? Entonces, pensaba con eso hasta que al final decidí, voy a dar este paso. Y sí, tuve una reacción un poco difícil, escalofrío, un poquito de calentura, pero de ahí no pasó. Aquí estamos bien, gracias a Dios. Apenas el sábado me la puse y fue la noche del domingo la difícil, la segunda. La primera no sentí nada, más que un dolor de músculo y no pasó nada. Doctora, ¿qué dicen ustedes respecto a este tipo de mitos, este tipo de cosas que circulan allá afuera? Es bueno hablar sobre los mitos para que si uno tiene un poco de miedo, uno pueda ir a una fuente de información que sí se puede verificar, que sí le están dando datos. No solamente, o escuché a un amigo de un amigo que le dio esto. Cosas que uno tiene un poco de miedo son los efectos secundarios, que sí, la CDC les dice qué pueden esperar después de la segunda vacuna. Dolor de cabeza, fiebre, dolor al cuerpo, escalofríos. Esos son efectos que sí se esperan, ¿verdad? Es bueno encontrar a gente informándose, especialmente ellas aquí que nos están ayudando al público también cuando vienen educándoles, haciendo preguntas y no solamente creyendo a alguien que te dice la historia de un amigo o algo así. Siempre doble chequeando. Y cuénteme, doctora, en el tema de la vacuna, hay muchas dudas. ¿Cuál será la más conveniente ponerse? ¿Cuál será la más segura? Yo sé, en mi caso, yo llegué a la clínica de Kaiser, ella tenía la Pfizer y ahí me la pusieron. Entonces, en mi caso, no tuve mayor inconveniente decir no me siento cómoda con esto. Pero mucha gente teme, por ejemplo, algunas noticias que circularon en torno a la Johnson. Me gustaría que me hablara sobre eso, doctora. Sobre las tres vacunas, pienso que o la Pfizer, la Moderna, cualquiera de los dos, tiene eficaz que lo protege de 94 o 97%. La que pueda tener, ya sea Pfizer o Moderna, no hay preferencia de verdad. La de Johnson & Johnson pararon un poco de tiempo, pero ahora ya está aprobada para continuar. Pienso que solamente es gente que tiene bajas plaquetas que puede causar problemas con coágulos en las venas. Pero siempre hay opciones. Si no se siente muy cómoda con Johnson & Johnson, ahora está bien fácil tener cualquiera de esas dos vacunas. Y ustedes que están de lleno aquí, ¿qué comunidades, la comunidad afroamericana, por ejemplo, la comunidad asiática, la comunidad latina, ¿qué comunidad es la que menos está siendo aceptable para ponerse la vacuna, la que menos quiere, la más dura para eso? Bueno, dar exactamente cifras de cuál es la comunidad que menos quiere vacunarse, ahorita para mí es difícil decir una cifra. Lo que sí es cierto, y tú estabas hablando hace un momento de todas las personas que tienen una creencia religiosa, que creen en Dios, pues han estado como renuentes a aceptar la vacuna, teniendo dudas. Primero que nada, yo creo que es importante reconocer que también esas personas que creen en Dios, muchas de ellas murieron por el COVID. Entonces, hay cosas que yo creo que uno tiene que ir un poquito más allá, escuchar un poco más acerca de la ciencia, como estabas diciendo, acercarse a los medios que saben de la ciencia, a los médicos como la doctora que está con nosotros, la doctora Cindy, que te va a informar lo que es correcto, y no nada más creencias de radiopasillo, ¿no? De que me dijeron porque el otro me dijeron que le pasó, que... Entonces, esto es algo que es importante mencionar. Ahora, también es importante decir que en el año anterior, como decías, el tema fue el COVID, y en ese año tuvimos una cantidad enorme de pacientes de la comunidad hispana. Nuestros pacientes, la mayoría, eran de la comunidad hispana. ¿Por qué? Porque también en ese entonces teníamos ese problema de los mitos, de que si no, que si voy al hospital me van a inyectar el COVID, que si voy al hospital me van a matar, que mejor no voy, etcétera. Y la comunidad bajó la guardia y dejó de escuchar a la ciencia y lo sufrimos enormemente a todos niveles y a todas las edades. Entonces, ahora está la oportunidad de vacunarse y es importante que nuestra comunidad entienda que las vacunas no se hicieron al vapor, que las vacunas han tenido estudio por muchos años este tipo de vacuna. Entonces, se preparó a conciencia, no es algo que se hizo de último momento. Y bueno, y todos esos mitos, como el 5G, voy a dejar que Diana les platique un poquito más de eso, porque no quiero estar hable y hable aquí. El 5G y el chip de Bill Gates. Exactamente, y el chip de Bill Gates, la famosa pregunta que la gente nos hace, pero si nos están inyectando algo que se llama como un chip o los nanorobots que hacen eso, pero inyectan eso por medio de la vacuna, así una vez después de eso, el 5G puede controlar nuestra mente, pueden controlarnos de esa manera el gobierno, quien sea, nos está controlando. Obviamente, eso no es cierto, no hay comprobante de eso, eso fue realmente, es uno de esos mitos que es de película, digamos, las vacunas son totalmente seguras, hay gente también que piensa que las vacunas me van a cambiar la ADN, eso realmente, eso es algo que la vacuna no introduce, no hace, la doctora puede comprobar, no hace ningún cambio, no entra a las células del ADN, es solamente, la vacuna está enseñando a nuestro cuerpo, realmente lo básico es a combatir un virus, eso, para eso sirve la vacuna, simplemente, es para que podamos combatir el virus y aunque nos dé ese virus, como dice la doctora Cindy, no vamos a ir a parar en el hospital a ser intubados o a morirnos, en el peor de los casos. Sí, y doctora, me gustaría saber, doctora, tal vez la pregunta es un poco fuerte, pero mucha gente la dice allá afuera y usted como una especialista me lo puede decir, la verdad, mire, tristemente dicen, verdad, que el hecho de venir a un hospital, si tienes COVID, quédate en tu casa, no consulta aunque te estés muriendo, tomas té, cosas así, porque si vas al hospital, ahí lo que les interesa básicamente, los doctores, lo que les interesa es, o sea, una persona más, no importa, que se muera. O sea, ustedes hicieron un juramento, doctora, el día que usted llegó a recibir su diploma, usted hizo un juramento ante Dios, ante la sociedad y ante quien sea, de que usted iba literalmente, si es posible, hasta ofrendar su vida por otras personas, porque el personal médico viene siendo como, o sea, básicamente como el salvavidas, o sea, después de Jesucristo el médico es el que hace los días. Dios mío. Pues es que yo lo veo así, porque un médico tiene la potestad, la vida de un ser humano está en sus manos, literalmente, después de Dios es su voluntad. Esa es una falsedad y me gustaría que usted literalmente le dijera, ustedes hacen todo lo que está en sus manos para salvar a una persona, es así, ¿verdad? Es verdad, a mí, nosotros como usted dijo, tomamos un juramento para eso y tengo 100% confianza que especialmente los doctores aquí en Northside se dedican noche y día para cuidarlos. Es verdad, hubo bastante miedo de gente que no quería venir con síntomas no muy severos de coronavirus o tal vez un poco de fiebre, un poco de problema con respirar, todos, pero cuando se ponían los síntomas más graves, eso es lo que nos daba más pena verlos, cuando ya venían, ya cuando no podían aguantar más por el miedo. Pero les puedo decir que nosotros, los médicos, nos ponemos nuestras vidas ahí cuando no había vacuna. Yo estuve trabajando cuando estuve de 36 semanas embarazada, estuve trabajando y día a luz en mayo del año pasado con todo. Yo venía aquí porque sabía la responsabilidad que tenemos nosotros como médicos para tratar a la comunidad. No tengan miedo, los doctores aquí no están, no ganamos nada de internar a alguien, no vemos eso. Nosotros tomamos el juramento en serio y lo que queremos es protegerlos para que eviten esas visitas de emergencia. Sí, y en el caso, doctora, de las personas que todavía están propensas a contraer el virus y que a lo mejor sienten esos síntomas, si son suaves, leves, algunos, ¿usted recomienda que consulten, que vayan al médico o prefiere que realmente se dejen los casos que sean atendidos un poco más serios? Sí, yo pienso que si no están muy serios los síntomas, como hablamos fiebre, tos, hasta un poco de problemas con respirar, eso se puede cuidar en la casa, evitar exponer a otra gente ya entrando aquí, las intérpretes de registración, toda la gente que está aquí en el hospital, evitar eso. Hay algo que uno puede comprar, que se puede chequear el nivel del oxígeno, eso lo venden en cualquier farmacia, Walgreens, CVS, eso lo puede comprar en la casa y si nota que está bajando menos del 90% de oxigenación, eso ya es razón para venir a la sala de emergencia. Una maravilla de este país, doctora, y aquí están ustedes tres, que yo estoy seguro que ninguna de los tres me va a contradecir, una de las maravillas de este país es que a la hora de una emergencia, no importa si usted no habla inglés, no importa si usted no tiene estatus legal, en ninguna sala de emergencia le van a decir, si estás indocumentado, vete para tu casa, no hablas inglés, no te podemos atender, o sea, eso tal vez ocurría hace 20, 30 años, no sé, pero en estos momentos, doctora, es un mito que también la comunidad tiene que saber, ¿verdad? Es un mito, aquí es ilegal no darles atención médica si es emergencia, y también bastantes pacientes no saben que es su derecho pedir que la atiendan en el lenguaje que uno puede comprender, y estamos bien afortunados, especialmente en los hospitales que trabajó en Atlanta, que Northside tiene intérpretes aquí en lo vivo, que uno puede ver una cara que es algo que uno siente, otro hispano que está hablando con nosotros, otro hispano que me está tratando, me entiende, entonces estamos muy agradecidos al apoyo que tenemos de nuestros intérpretes médicos aquí. Sí, y tampoco igual el dinero tampoco no es una excusa, eso es una maravilla, porque aquí, doctora, usted puede hacer tratos hasta para pagar unas cuentas de tanta cantidad con lo que la persona puede, porque yo lo he visto, lo he documentado con otras familias, o sea, no hay excusa para no ser tratado, pero ahora tenemos la opción, tenemos la vacuna, ¿por qué esperar ir hasta un momento de venir a abarrotar la sala de emergencia, a ver enfermos peores que uno, cuando realmente uno puede tratar de prevenirlo, con la vacuna, y estar tranquilito, si le llegara a dar el virus, ya por lo menos, tal vez los síntomas no van a ser tan extremos, y en el caso de que así lo sea, para eso están ustedes. Aquí estamos aquí. Y me gustaría, ¿verdad?, ¿qué otra cosa podríamos hablar sobre este tema? Ya ustedes saben más que yo, porque yo soy periodista, no soy médico, ni enfermero, ni nada por el estilo, pero ¿qué otra cosita ustedes creen que vale la pena que nuestra comunidad latina sepa? Bueno, es muy importante que veamos este problema como un problema de comunidad, porque nos atacó a todos niveles, a todas las personas, sin importar si tienes o no dinero, si hablas o no el idioma, si tienes o no tienes documentos, nos atacó a todos por igual. Entonces, para un problema comunitario, una solución comunitaria es la que nos va a sacar adelante. Y la solución es, vacúnate. Yo sé que la gente tiene dudas acerca de lo que tiene la vacuna, y es curioso que para muchas personas es más fácil usar algo, a lo mejor cosmético, como que ni cuestionas si la crema que según te va a quitar las arrugas en los ojos, ¿qué tiene la crema antes de ponértela? Eso te lo pones y ni preguntas. Si te van a inyectar Botox o qué sé yo, no preguntas qué tiene. Esto es algo para tu salud y más allá de para tu salud, es para la salud de tu comunidad, porque te vacunas, evitas seguir pasando este virus a otras personas que tal vez se pueden morir por no atender las cosas en grupo. Entonces, no dudes, la vacuna fue hecha por gente que sabe de ciencia, que sabe de medicina, y se hizo para tratar de salir adelante de este problema en todos los países, en todo el mundo. Todo mundo queremos llegar a vivir ya otra vez la vida normal como estaba antes de COVID. Esto nos va a ayudar a llegar a ese punto. Entonces, no sigas escuchando los mitos, las mentiras, los chismes que la gente que no tiene conocimiento está esparciendo. Y si tienes alguna duda, acude a un médico, alguien que realmente sepa del tema, o si quieres informarte a través del internet, tiene que ser a través de medios que son confiables. Entonces, eso es lo que yo quiero, invitar a la gente a que aprenda de esos medios y que se acerque y se vacune. Nosotros aquí tenemos esa opción. Sí, y nosotros acá, para que sepan, las vacunas ahora, tenemos la gran fortuna de que, no como en otros países donde faltan vacunas, la gente se está muriendo, miren cómo está India. En nuestro caso, tenemos vacunas, tenemos la disponibilidad en un montón de lugares. Ahora, Northside también ofrecen las vacunas al público. Mucha gente no sabe eso. Si uno entra a la página de Northside, que dice northside.com, la diagonal COVID-19, uno puede registrarse ahí y tener un, que le pueden dar un turno, una cita. Tenemos cinco hospitales que pueden dar citas para que uno se vacune, lo que le queda más cerca. Le dicen la dirección de dónde deben de ir. La vacuna es gratis. Ahora se pueden vacunar. Recientemente aprobaron ya los CDC de que pueden vacunar a niños de entre 12 a 15 años. Northside está ofreciendo la vacuna a todas las personas de todas las edades, incluyendo a los chicos de 12 a 15 años, con tal que vengan con un padre o con la persona responsable que puede firmar por ellos para dar permiso. Y no importa, tampoco es otra cosa que queremos tocar. El asunto de la gente, nuestra gente tiene mucho miedo de los indocumentados, que no tenemos papeles y eso. No, no importa. Lo que queremos es vacunar a todas las personas que viven en el país. No importa si tienen documentos o no. Si nos pueden traer el credencial, identificación, pasaporte de su país, algo que tenga el nombre suyo y la foto. Entonces, eso es lo único que necesita. No es que tenga que tener algún tipo de papeles de inmigraciones ni nada. Sí, ahora que lo menciona, lo voy a destacar. Por lo menos aquí en Georgia no se conoce de ningún solo caso. Tengo 15 años, 16 años aquí. No conozco un solo caso de una persona que haya sido arrestada por inmigración después de ir a un hospital. Así que, por lo menos en Georgia. No voy a hablar por otro estado porque no me consta. Pero en Georgia sí puedo dar fe que no conozco un solo caso documentado. Lo cual quiere decir que cualquier persona puede venir con toda seguridad a decir Bueno, miren, no tengo ID de Georgia, aquí está mi pasaporte, aquí está mi nombre. Adelante. Entonces, ustedes van a atenderlo. Y más, en un caso de emergencia, estoy seguro que ni siquiera el documento es lo menos importante. Claro. Cualquier documento. O sea, si no puede decir ni su nombre, venga que lo importante es que lo atendemos. Exacto. Y me gustaría hacerle una pregunta muy personal a ustedes. En el tema del COVID, ustedes conocen gente que se ha muerto porque ustedes han estado aquí desde la pandemia. Pero algún, para crear conciencia, alguna persona cercana, amigo, conocido, un familiar, lo han perdido. Yo le puedo comentar que personalmente que sí. Entonces, por esa razón, yo le tengo mucho cuidado y respeto a esto. Me gustaría que ustedes, no como un paciente normal, una persona que nunca volvieron a una sola vez, la vieron y no más, sino alguien muy cercano, que ustedes digan, esto me conmueve y por lo cual necesitamos hacer conciencia. Por supuesto que sí. Bueno, esto no fue la excepción en la familia de nosotros. En mi caso, dos personas de mi familia murieron, no aquí en los Estados Unidos, pero sí en México, de donde yo soy originaria. Y pues sí, es muy difícil porque uno trataba de hacerle saber a la familia, a los amigos, de cuál era la situación y había todavía gente que no lo creía. Había gente que llegaba aquí muy enferma, que decía, es que esto no puede ser COVID. No, es que yo no lo tengo, no puedo tenerlo. No, es que el COVID es un mito. Pues no, no es un mito. Entonces, por supuesto, el COVID atacó a todos, como dije, de todos los niveles. Y lamentablemente sí, en mi caso, sí tuve gente que falleció por COVID. Y pues es lamentable. Aún así, he visto gente que se ha enfermado seriamente de COVID y que de todos modos dice, no me quiero vacunar porque yo no creo mucho en el COVID. Ahora, otra cosa que aprovechando ahorita quería yo comentar, que se me hace importante, es la gente de nuestra comunidad, la gente que es indocumentada, uno de los problemas que tiene o que tenemos es que no tenemos seguro médico. Entonces, si no tienes un seguro médico, lo mejor es la prevención. Para no tener que llegar a un hospital, a donde vas a tener que ir para una atención que te va a costar miles de dólares, vamos a prevenir, vamos a evitar enfermarnos. Evitarlo, en este caso con las vacunas, es la mejor manera de evitar que te enfermes y tengas que llegar a un hospital. Entonces, yo quiero volver a insistir en invitar a la comunidad a que realmente considere cuáles son sus opciones y sepa que la prevención es lo primero para evitar enfermarse. Ahora, con lo del COVID y con todas las enfermedades que atacan a nuestra comunidad fuerte. Entonces, esa es mi invitación. Excelente, Angélica. Gracias. So, sí, tuve a mi esposo contra yo el virus, el coronavirus, en octubre del año pasado. Eso de verdad fue muy impactante. Ya sé que lo veo aquí todos los días, pero tener que aislarlo en la casa, los niños que tengo tres, protegerlos a ellos. Entonces, ni bien se ofreció la vacuna aquí en Northside, ese mismo día yo estuve aquí para proteger a mi familia. Desafortunadamente, sí, perdí a un tío en Perú por el coronavirus, una persona joven en sus 50 años y es verdad, se siente por todos lados y nosotros como hispanas vemos eso aquí en esta comunidad. Por eso queremos, como ella dice, es un esfuerzo de la comunidad para que todos nos protejamos. Diana, ¿algo más? Sí, yo también he perdido gente. Una persona muy querida que falleció hace unos meses, fue una de mis mejores amigas de la secundaria. También creía lo mismo, cosa que no le iba a pasar a ella. También mi hermano estuvo hospitalizado no hace mucho por el COVID, estuvo bien grave. Nos ha tocado a todos, hemos tenido pérdidas de todas partes, es algo bien real. Y qué manera tan linda ahora que por lo menos tenemos la vacuna. Yo hablo por todas nosotras, que cuando nosotras nos vacunamos, por lo menos yo, uno se siente como hay por fin algo, algún tipo de protección, porque ha sido difícil. Sí, ustedes trabajaron horas incansables. Aprovecho públicamente para destacar la labor que ustedes han hecho. Mucha gente, tanto los que nos enfermamos como los que no nos enfermamos, a lo mejor ni cuenta se dieron, pero ustedes 24 horas al día, los siete días de la semana, me imagino que el año pasado se olvidaron de vacaciones. O sea, unas situaciones únicas que les tocó vivir, y sabiendas de que estaban expuestos a la muerte. O sea, que dicen pleno combate, en plena batalla, mientras todos nos alejamos del que tiene COVID, ustedes tienen que estar encima del que tiene COVID. Así funcionaba esto. Hoy ya el temor ya no está tanto como antes. Yo oigo que por ahí dicen, ¿verdad? El COVID se va a acabar hasta que nos dé a todos. No sé si eso será un mito o una realidad, no sé, pero yo creo que el COVID se va a acabar hasta que todos seamos conscientes y hagamos las cosas bien. En lo personal, doctora, para que lo sepa, desde que yo salí positivo al virus, después de tener mucho malestar en la garganta, le pasé el reporte a mis jefes, de inmediato me encerré, mandé a toda mi familia, casi todos salimos positivos, entonces los que salimos positivos nos encerramos, los que salieron negativos los mandamos a un hotel a descansar, y así estuvimos. Entonces, hasta dentro de tres semanas que ya nos sentíamos libres de eso, todavía guardamos reposo una semana extra, porque nos sentíamos con esa responsabilidad de no querer contagiar a nadie, porque yo no voy a salir a matar a una persona, o sea, yo no quiero hacer eso, hasta que ya nos sentíamos a salvo, y todavía con miedo, porque fui de los primeros, me dio en mayo, y todavía sentí ese, a esta altura, yo he escuchado gente que tiene los síntomas, y anda en la calle, y le digo yo a una persona, pero tiene todos los síntomas del COVID, ¿qué haces aquí? O sea, vete a encerrar, tal vez a ti no sientes el cansancio para estar acostado, pero puedes matar a una persona, entonces, eso doctora, me gustaría, ustedes, por eso le pregunté si han perdido un ser querido, porque eso es todavía más difícil, no es un paciente, no es un desconocido, es más difícil, porque han perdido un ser que conocían, ¿cuál es el consejo que le dan a esas personas, de que tal vez ahora mismo, tienen estos síntomas, y creen que ya les va a pasar, y que no es normal, que puede salir a la tienda, etcétera? De verdad, este virus, como dijo Angélica, de verdad no importa su edad, no importa la educación, no importa el trabajo, uno tiene que protegerse lo más que pueda, si piensa que es joven, y no me va a afectar, uno no sabe, no le podemos decir, ok, si no tiene diabetes, si no tiene presión alta, va a estar bien, es por eso que, es un esfuerzo de la comunidad, para vacunarse, o sea, aquí pregunta alguien doctora, mire, el tiempo se nos está cortando, pero aquí dice alguien, puedo ponerme la vacuna, tengo asma, o sea, puedo ponerme la vacuna, es recomendable ponerme la vacuna, por supuesto, con más razón, porque asma, puede causar que, si le da el coronavirus, las cosas pueden empeorar, y bien rápidas, eso, eso es una buena pregunta, sí, asma, sí se debería de vacunar, y lo mismo aplica, para cualquier otro padecimiento, por supuesto, diabetes, debería con más rapidez, tener la vacuna, diabetes, presión alta, bronquitis, asma, y también las mujeres, que piensan, que no estoy en cinta, no me puedo vacunar, estoy embarazada, eso es un mito, si usted, especialmente, si quiere proteger a su familia, vacúnese, vacúnese, porque va a proteger, al bebé, y a su familia, y en caso, de que una persona, se ponga la segunda dosis, por ejemplo, la segunda, me dio un poquito fuerte, la primera no sentí nada, y eso es tan serio, que necesita atención médica, ustedes lo tienen a atender, me imagino, sí, por supuesto, la mayoría de gente, la mayoría de esos síntomas secundarios, se pueden tratar en la casa, con Tylenol, Ibupufen, mantener hidratación, so sí, la mayoría, pero sí, siente que no puede controlar esos síntomas, aquí estamos para atenderlo, perfecto, muchísimas gracias doctora, gracias a usted, entonces el micrófono, dejé de despedirme, para los que han estado conectados, han sido más de 600 personas fijas, más de 700 en un momento, estoy en el hospital Northside, en la sala de emergencia, bueno, justo afuera de la sala de emergencia, por privacidad, no entramos ahí, no porque ahí se ven muchas cosas, el trabajo de los médicos se ve adentro, y quiero comentarles que, el tema de ahora, es para crear conciencia en la comunidad, ya está la vacuna, ya está el remedio, para ponerle fin a este problema, lastimosamente los mitos, no dejan que nuestra comunidad hispana, escucharon de boca de los expertos, tristemente, la comunidad hispana, es una de las que menos, ha logrado aceptar este tema de la vacuna, antes hubiéramos dicho, es que soy indocumentado, es que no tengo seguro, mil excusas, o ya no es esa excusa, ahora es, que quien sabe que me están poniendo, que quien sabe que, que va a pasar mañana, me agarran como ratoncillo de India, o sea, he escuchado unas cosas allá afuera, y yo digo, bueno, si no me ha morido del COVID, la vacuna no me va a hacer nada, y justamente así fue, gracias a Dios, lo estoy contando, y si Dios lo permite, no me volverá a dar, y si en caso me volverá a dar, confío en que la ciencia hará su trabajo, ¿verdad? Pero mientras tanto, nos tenemos que seguir cuidando, yo odio las mascarillas, yo no sé cómo los médicos, soportan esto todo el tiempo, yo las odio, no me he acostumbrado a ellas, en más de un año, pero es un mal necesario, tenemos que usarla, por protección nuestra, por protección de los demás, y aunque nos cueste hablar, aunque nos cueste darnos a entender, lastimosamente es una realidad, muchísimas gracias por su fidelidad, por haber estado conectado a este Facebook Live, súper interesante el tema, compartan este video, y lo más importante, háganle conciencia a su vecino, a su hermano, a su primo, a su papá, dígale, y usted mismo, si es de los que cree eso, bueno, quédese de último, es su problema, ¿verdad? pero ayude a que la información, llegue hasta donde se necesita llegar, antes de que tengamos que venir a entrevistarla, a una sala de emergencia, y decirle, bueno, tuvo la chance de ponerse la vacuna, y prefirió venir a parar a la sala de emergencia, con un problema respiratorio severo, que por eso están ingresando, y por eso están muriendo las personas, olvidémonos del mito, de que son los ancianos de mueren, porque, mi abuelita tiene 90, casi 90 años, le dio coronavirus en El Salvador, lo venció, sobrevivió, y personas de 40 años, han muerto, olvidémonos de esos mitos, ya es, es un, eso es algo de que de verdad, que todo el que todavía piensa eso, está muy equivocado, así que gracias mi gente, cuídense mucho, su amigo, su reportero Mario Guevara, recuerden lo veo primero aquí, y ojalá, que pronto me puedan mandar un mensajito, diciéndome, lo hice, ya tengo la vacuna, porque solamente así, creando conciencia, podemos ponerle fin a esta pesadilla, hasta pronto, y Angélica, por cierto, Angélica, que la escucharon hablar aquí, la conozco desde hace muchísimos años, ayudando a la comunidad, como activista, y Angélica, siempre le he tenido tanta confianza, que si algo no fuera real, ella no se acercara para decírmelo, así que yo sé lo que, a lo que Angélica y la doctora, y Diana me han estado diciendo, es 100% verídico, y obviamente, tiene más conocimiento que yo, porque yo no, no tengo nada, ni idea de medicina, yo sé que Diana y Angélica, ya como han escuchado tantos temas médicos, y tantos términos, en los últimos años, que ya básicamente, se saben todas, así que cuídense mi gente, hasta pronto.